¿Dónde están los arrepentidos? Arriba la mano los que están arrepentidos de algo que hicieron. Salsero en la manita arriba, venga. El que no se ha arrepentido por algo, no conoce el perdón. Yo estoy arrepentido porque no le hablé a una chica que estaba tomando. Me dio trago y no le sirvió. El más arrepentido es Luis Navas, oíste. Andrés, tú luchó. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre, tú te alejaste. No sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. No puede, no puede ser. No puede seguir así. Otro vino. Y ya no te quiero ver. Solo, 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 solo quedaré. Sola. Mejor quédate por allá. Sola. Yo no te quiero por aquí. Solo quedamos. Y no lo puedo creer. Solo, 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 solo quedaré. Y tú exhalas, caballero. Ahora que lo diga Charly. Yo sabía que en tres meses tú a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara. Yo sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Ya yo te deje de amar. No tengo orgullo. Con mi mano jugarás. Solo. Pero que quiera quedarás. Solo. Y también tú quedarás. Solo quedamos. Por si te portaste mal. Solo, 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 solo quedaré sola. Para que veas que esa no va. Pero pedirá si la pagarás. Solo quedamos. Solo, solita te quedarás. Solo, 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 solo quedaré. Sígueme, 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 sígueme. Lo que quiero es vacilar. Lo que quiero es vacilar. Solo. No quiero tenerte. Solo. No quiero pasarte. Solo, solo, solo quedaré. ¿Y qué pasó, Charly? Solo. ¿Qué te pusiste a inventar? Solo. Solo, solito te quedarás. Solo, solo, solo quedaré. Solo. Y porque consigo. Solo. Si yo soy bueno, consigo. Solo, solo, solo quedaré. Contigo, mamá, contigo. Solo. Pero que yo, que yo siento mucho. Solo. Lo siento mucho. Solo. Pero que no quiera volver atrás. Solo. Hay que ir a pagarás. Solo. Pero que no, 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 no. Eso no. Solo. No me volverá, pasará a mí. Ay, Dios mío. ¡Váyanlo, chau! ¡Uh! Adolescente, papá, de Venezuela. Tú dices. Solo. Pero que solo me dejaste. Mira, y aquí yo me quedé. Solo. Corazón aquí en Curvaco. Solo. Voy a formar el bebé. Solo. Para ayudarte mi salsa. Solo. Para darte mi sabor. Solo. Ay, pero que mira, mamita. Solo. Oye, que es guaguaco. Solo. ¿Y dónde están las mujeres? Solo. Que yo las quiero escuchar. Solo. Usted me hace una bulla. Solo. Yo me voy a desnudar. ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Aquí no. Nos corren de aquí. Oye, yo me desnudo. No, no, no. Yo me desnudo, dale. Eso. Bueno, me suena bien. Y arriba la manita, Curvaco. ¡Fue, fue, 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 fue. Solo. Yo quiero decir algo con mucho cariño. Solo. Con mucho respeto. Solo. Yo estoy cantando salsa. Solo. Sin leer un libreto. Solo. Todo lo que sale de aquí. Solo. Lo inspiro para allá. Solo. Un saludo pa' Turvaco. Que se forma la verdad. Solo. Bueno, que cada vez que yo lo miro, cada vez que yo lo canto, cada vez que, mire, que, mire, que, mire, que, mire, que, mire, que, que, mire, que, 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 que. Yo no soy genariyaki, pero vengo a formar el vergué. Solo. Llego adolescente. Solo. Solo. Para el sabo que es ahora. Solo. Y aquí en el turbaco, ella. Se formó el vacilón. ¡Eh! ¡Eh! Llegamos y nos quedamos. Adolescente. 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 ¡Túrbaco! 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 ¡Túrbaco!